Están en la preproducción. Ya están los temas elegidos, ya está todo oleado, sacramentado. Simplemente estamos en algunas, digamos acabando la etapa de preproducción, simplemente afinando algunos detalles nada más. ¿Y el CD cómo se llama? Eso también se van a enterar pronto. Sorpresa, sorpresa. Es interesante. Siempre a los otros tecanos ha gustado, como ustedes saben, trabajar mucho la parte lírica, la parte conceptual. Justamente por eso es que TK ha perdurado, porque es un concepto. Es un concepto que trasciende justamente a los integrantes. Como en cualquier empresa, creo yo. Si se va al gerente general, o se va al gerente de finanzas, o se va a toda la plana mayor, la empresa sigue, porque hay un concepto, hay una filosofía. Entonces ese es el concepto de la filosofía, por lo cual ha hecho que TK comience una nueva etapa con buen pie y ya no se haya firmado una disquera internacional. A pesar de ser todos nuevos, prácticamente. Entonces, siempre desde el nombre del disco, el nombre de una canción, la letra de una canción, el discurso de la banda, siempre tiene una coherencia, ¿no? Entonces el nombre va a ser una... tiene todo un rollo atrás, ¿no? Ya la van a conocer cuando sepan, ¿no? Oye, ¿y qué influencias tienes tú de artistas internacionales, nacionales, no sé? Porque todo artista, todo músico tiene influencias. Bueno, eso es un punto bien delicado porque, por ejemplo, hay mucha gente que habla de influencias, pero eso no necesariamente quiere decir que lo vuelques en tu composición, ¿no? Yo cuando compongo, no busco sonar a alguien. Es más, cada uno de los integrantes de la banda, cuando tocan esto, no buscamos sonar a alguien, sino es otra cosa que a ti te gusten ciertos artistas. Y otra cosa es decir que... Que tú quieras parecer. Que quieras parecer a los artistas. En nuestro caso es... Está bien, tenemos cada uno ciertos artistas que nos gustan, pero eso no quiere decir que compongamos de acuerdo a ciertos artistas. Y ese es el sonido de TK, ¿no? O sea, justo el otro día, el sábado estuvimos hablando con una gente que... TK tiene un sonido, ¿no? Tiene una cuestión, un sello que no se parece a nadie, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Es componer de acuerdo con lo que te nazca en los forros, ¿no? Obviamente, cuando uno nace, cuando uno compone una canción, al final van a haber algunos aderezos inconscientes, de repente, algunas bandas que a ti te gustan, ¿no? Pero a mí me han dicho, por ejemplo, esa banda, esa canción que has hecho... Hay una canción del primer disco que se llama Civilized Discotheque, que me dice, oye, ¿qué tal la influencia de Pink Floyd, no? O sea, eres bien psicodélico. Y yo no tengo ningún disco de Pink Floyd y no escucho Pink Floyd, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Claro. Hay otras canciones que dicen, oye, esa canción se parece a Maná. Y ninguno de nosotros tiene un disco de Maná, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente busca referentes inmediatos, ¿no? Entonces, cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Y a mí me gustan Dave Matthews Band, me gusta Beethoven, la música clásica me gusta mucho, el mayor exponente para mí es Beethoven, que el que más me gusta a mí, me gusta Collective Soul, me gusta, bueno, U2, un montón de... Charlie García, o sea, pero yo no sé si hay esto, cosas de... Claro, no utilizas ningún referente de alguna de esas músicas que te gustan o... De repente, inconscientemente están ahí, pero no es que digo, ay, voy a tocar como... Claro, porque por ahí no vayamos a escuchar, pues, un estilo medio clásico, a lo mejor más adelante. Sí, no, hay una canción que justo está en la web, en los últimos posts, que... O sea, yo tenía tres objetivos en mi vida musical. O sea, siempre voy a hacer rock y me gusta la música popular, pero... Dije, voy a hacer tres canciones. Una reggae, una clásica como Beethoven, dedicada a Beethoven, y una folclórica. La canción reggae ya la hice, esto, la canción clásica ya la hice también, que es una... dura como ocho minutos, es una canción solamente... Se llama Concerto per piano en dos mayores, para... Para... Dedicada justamente a Beethoven, que algún día la publicaré, de repente la postearé en la web, ¿no? Y la folclórica todavía no la he hecho, ¿por qué? Porque necesito investigar bien para hacer un buen producto, ¿no? Claro. ¿Cuántos integrantes siguen siendo la misma cantidad, no? Cinco. Cinco integrantes, ¿no? ¿Los nombres? Es Andrés Bretel, que es esto, productor musical, es el bajista. Ajá. Fergan Chávez Ferrer, que es primera guitarra, que es un... Es director de fotografía, además. Miguel Ginoglio, que es un músico profesional, tecladista. Toca con todos los músicos sabios y por haber aquí en el Perú. Y Juan Francisco Escobar, que es esto, bueno, reconocido conductor también, locutor de radio. Ah, mira, Juan Francisco. Sí, ¿qué hace? Él es batería. Y él también es músico de conservatorio. Mucha gente piensa que Juan Francisco es solamente chonguero y gracioso, pero no. Sí, es un loco. Es un loco, pero es un súper músico, muy inteligente y es un baterista de primera. O sea, es de conservatorio, ¿no? Miguel también es de conservatorio. O sea que... Y todos hemos estado vinculados al arte desde siempre, desde chicos, ¿no? Entonces, hay... Hay a los bien bonitos y simpáticos que van a salir de aquí, ¿no? ¿Y tú has utilizado alguna de tus composiciones para enamorar a alguien, a tu nueva pareja? No, nunca, nunca... Creo que es un argumento muy utilizado. A mí nunca me gusta decirle a nadie que soy músico o... O esto... Oye, ¿tú qué haces? No, no, no. Creo que es muy... Muy burdo, ¿no? Pero sí, en algún momento... Sí escribo algo en nombre a alguien, en honor a alguien, a una chica, por ejemplo, no se lo dio hasta después de un tiempazo, ¿no? Por ejemplo... O sea, ella se entera después de años, pues, ¿no? Que fue para ella, ¿no? Pero no, no... No lo uso, ¿no? Claro. Oye, te dije que había un confesionario... Sí, confesémoslo. ¿Estás listo? No, yo soy casi cura, o sea que no me vas a pescar. Bueno, estamos listos más bien ahí en cabina, mi estimado operador, Carlitos... El father, ¿no? El father, de todo le dicen. A ver, Carlitos. Ya, ok. A la voz de tres, a la una, a la dos y a las tres. Mira, pero vamos con una primera pregunta, Emilio, a ver... A su madre. Mira que... El señor es largo. Claro, hay un montón de preguntas, pero vamos con una así escogidita para ti, a ver... ¿En qué animal te reencarnarías si pudieras hacerlo? En un halcón peregrino. En un halcón peregrino. Para volar ahí, estar mirando de lejos. Sí, me gustan esos pajarracos. Me gustan mucho las aves de setrería, me parece que son muy inteligentes, muy delicados en sus movimientos, bastante estrategas. Cuidado con lo delicado. ¿Cuidado con qué? ¿Con lo delicado? No, delicados en su arte, o sea, son elegantes, o sea, no, delicados, ¿no? Además no tengo ningún problema con la comunidad gay homosexual, cada uno hace con su vida lo que quiera, ¿no? Cada uno hace con su hueco lo que quiera. En un incendio, tres cosas que salvarías de tu casa. Si estás en tu casa y te dicen incendio, se está quemando. Estoy solo, sin familia. A ver, ya, sin familia, a ver, tres cosas que salvarías. Mi computadora. Uno. Una de mis guitarras. Dos. ¿Qué más? Mis almohadas. ¿Tus almohadas? ¿Por qué tus almohadas? Porque yo tengo un sueño bien ligero y tengo unas almohadas que me hacen dormir bien, ¿no? Entonces no puedo dormir bien en cualquier sitio, ¿no? Un poco de ruido y te despiertas. Sí, sí, sí. Ah, mira. ¿Tus almohadas tienen alguna forma, no sé, corazón? No, 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 son así, son dos almohadas. Siempre duermo lleno de cojines, o sea, dos almohadas así de plumas y tengo cojines y duermo abrazando cojines, pues, ¿no? ¿Y cuando viajas? Mi enamorada se pica porque quiere que la hora se vea y no, no es lo mismo. Cuando viajas la vas a llevar, me imagino. Cuando viajo en bus, llevo mis almohadas, claro. Así como los bebitos llevan su mantita, yo llevo mis almohadas. Bueno, a ver, ¿escritor preferido? Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Ese es el más capo de todos, yo siempre digo que es un capo. Además es el marquetero, a mí me gusta mucho el marketing también, es el mejor marquetero que ha parido el Perú porque describe perfectamente cómo es el consumidor peruano. Yo siempre digo que los marqueteros deberían leer más a Julio Ramón Ribeiro si quieren que sus productos sean exitosos. ¿Qué parte de tu cuerpo te acompleja, Emilio? ¿Qué parte de mi cuerpo me acompleja? ¿Tienes alguna parte? ¿Cuándo te gusta? ¿No me gusta? Bueno, supongo que la barriga, pues, ¿no? Pero lo que pasa es que después de los 30, si no tienes barriga, ya pues, ¿no? O sea, no, no, no. Pero no soy barribón, pero me imagino que no me gustaría tenerla. Tampoco me esfuerzo. Hago mucho deporte, pero no hago dominales. No juego tenis o juego squash, pero no, no, no me... ¿No eres un fanático del gimnasio? No, porque uno tiene que... O sea, tienes que ser consciente con lo que vienes y esto... Y al final, eso demuestra qué tipo de persona eres, pues, ¿no? Entonces, mis apariencias... Engañan. Bueno, mis amigos me joden en la playa cuando me saco el polo, porque dicen, mira, tienes las tetillas rosadas. Y yo digo, qué gracioso, ¿cómo debería tenerlas, no? Pero no sé, es una anécdota, no que me acompleje, ¿no? Pero digo, después me voy a pensar... Entonces, ya me paso mirando a la gente, a ver si las tienes rosadas como yo. Lo que pasa es que soy colorado, pues, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque lo que pasa es colorado. Claro. A ver, si tuvieras que invitar a cenar a un personaje histórico o actual, ¿a quién elegirías? ¿Tú hay alternativas? A ver. Adolfo Hitler. Elvis Presley. Ollanta Humala. Susi Díaz. Nerón. O Monique Pardo. Esto, Ollanta Humala, para demostrarle lógicamente que todo lo que ha hecho es una... Todo lo que ha hecho y ha dicho es un error, ¿no? A ver, otro. Pero no entablaría diálogo con él, ¿no? Simplemente le diría, así como en viñetas, 10 o 15 cosas sin agresión, ¿no? Le diría, has hecho mal esto y me iría, ¿no? No me gustaría conversar con él. O sea, no me... No te llama la atención. No me gustaría... Porque yo siempre digo que la lógica es infalible. Puede haber puntos de vista, pero la lógica te va a decir cuál de los puntos de vista está errado. O de repente los dos puntos de vista están mal y hay un tercer punto de vista que está bien, ¿no? Claro. Entonces, yo le demostraría lógicamente que las cosas que ha dicho o hecho están mal, ¿no? Y si él me las quiere argumentar, ni perdería tiempo en escucharlas porque sé que... No, que es una necedad, ¿no? ¿Y tú que tienes el sueño ligero, con qué sueños frecuentemente? La verdad que no sé. O sea, a ver, no reparo mucho en mis sueños, ¿eh? Pero a veces son cosas bien, bien esto... Lo que a mí me pasa es, por ejemplo, son cosas que... Lo que me doy cuenta es que cuando uno sueña y aparece una persona en tu sueño, que no ves hace 80 años y 90 años, no sé, un montón de años, pues, no le doy a esos tiempos, y son cosas... Y de pronto aparecen en tu sueño. Por ejemplo, otro día me encontré con una persona que no veía, pues, hace 10, 15 años, en una situación crucial. Estaba comprando ahí un sitio y la vi de lejos y ahí seguí caminando. A los dos días soñé con ella. Mira. Qué loco, o sea... Meio premonitorio. No, no, no. Pero así... O sea, son cosas triviales. Es que el subconsciente se queda pensando. Claro, que no le prestas atención y de pronto sueñas con esa persona. Después me pasa lo mismo con otra persona. ¿Y por qué soñaba con esa persona? Ah, porque me hablaron de esa persona el otro día, ¿no? Pero eso es lo único que me pasa. Qué loco, qué loco. A ver, un par de preguntas antes de irnos a la pausa comercial. ¿Con qué talento especial, aparte del que ya tienes, te hubiera gustado nacer? Para jugar, esto, tenis bien. Poder jugar tenis mejor. Sí. A ver, ¿con quién te tomarías una taza de café? ¿Algún personaje famoso, histórico, conocido, actual? Puede estar vivo. Claro, puede estar vivo. Y puede estar muerto. O puede estar muerto. Con Ludwig van Beethoven. Beethoven, tu ídolo, ¿no? Sí. Tu ídolo. ¿Qué marca, qué color de ropa interior usa Emilio Pérez, líder de TK? Tengo, básicamente, negra y blanca. ¿Negra y blanca? Sí. Sí, básicamente, son cansancios negros y blancos. O sea, cuando estés en paz, blanco. No, blanco, básicamente, porque siempre, pues, encuentras en todos lados, tú eres blanco. Y negro, porque una vez vi que me gustó el diseño de acá y me los compré, ¿no? Ajá. Y blanco, y blanco porque donde juego tenis te exigen que vayas de, bueno, es una tontería, pero te exigen que vayas de blanco, pues, ¿eh? Entonces, obviamente, no me voy a poner mi chorro blanco con calzoncillo negro porque se trasluce todo. A ver, una más, una más. No, más. Chévere, chévere. Una más. A ver, lugar más extraño donde hayas hecho el amor. Lugar más extraño, pero deja de pensar porque han sido algunos sitios extraños, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Uno de los más locos ha sido en el baño de un bar, ¿no? En el baño de mujeres de un bar. ¿Y te descubrieron? Bueno, fue la administradora a decir, por favor, sal, como me conocía, me dijo, por favor, salga del baño. Esto. Después otro. ¿Dónde, dónde? Mira, deja de pensar y te lo contesto. Es que sí, sí tengo cosas graciosas, ¿eh? Ahí está, después de la pausa. Después de la pausa, deja de pensar y te las digo. Ok, vamos yéndonos a la pausa comercial, terminamos el bloque del confesionario, el ping-pong, y también ahí vamos a escuchar un poco también el correo, dónde ubicar a TK, Emilio Pérez, para que sepan un poco más acerca de la nueva banda, pues, liderada precisamente por Emilio. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más aquí en tu programa. Punto de encuentro. Estéreo Villa 101.7 Ok, estamos en la última parte de esta entrevista con nuestro amigo Emilio Pérez, líder, pues, de TK. Y bueno, ya nos vas a responder esa pregunta, ¿no? ¿O sí? Sí, normal. El lugar más extraño de ese chulambo. Bueno, te dije, después en una cancha de fútbol, te dije. Y la otra fue en una cancha de fútbol. Sí, en una cancha de fútbol. ¿No te picó ahí? ¿No te picó el grasa? No, no, no. Porque puse mi chupa encima, así como fuera toalla. Como si fueras de picnic. Claro. Bueno, no andemos más en el tema. A ver, ¿qué? No, de verdad, me has hecho acordar que la vez pasada estaba... ¿Y tú también? No, no, no. Katy, Katy, Katy ha estado anotando para decirle a su novio. Escucha, escucha. Por evitamiento. Ajá. ¿Ahí has hecho evitamiento? No, no, no. ¿Cómo es eso? Donde hay esos jardines de publicidad... Mira, Carlito se muerde la uña. Donde hay esos jardines de publicidad, habían dos personas echadas con un plástico encima. ¿En dónde dices? Este, en evitamiento, donde... En los jardines donde se pone la publicidad después. Mira. Radio no sé qué. Tenía bastante pelo, tenía bastante pelo negro. No sé, pero habían dos personas echadas... Mira, Carlos. Cubiertas con un plástico. Qué loco. Bueno, pues, en gustos y colores no han escrito los autores. No, claro, no hay límites. Pues no, yo creo que justamente el éxito de que una relación sea saludablemente, feliz y sin infidelidades es cumplir todas tus fantasías con tu mujer. Claro. Porque si no, te vas a otro lado. Este, sí, quería hacerle una pregunta, algo así que se me viene a la mente, Emilio. Si es que fueras mujer, ¿cómo tú crees que sería física y así, este, de... con personalidad, no sé, tu personalidad? Creo que sería igualita y pelirroja y guapísima. Me gustaría ser. No, me gustaría ser pelirroja. Pelirroja. Claro, igual que soy, como así, pero la misma personalidad. ¿Nunca has pensado en cambiar de color de cabello? No. ¿Nunca? No. ¿Y a quién ha salido pelirroja? Me gusta a la familia de mi mamá. Me gusta ser pelirrojo. O sea que tus hijitos tienen... Me encantaría tener un tomate pronto. Probabilidad de que salgan así. Ojalá, sí me gustaría que salga un tomate pronto. A ver, otra pregunta de acá a ti. ¿Qué es lo primero que miras una mujer? ¿Qué es lo primero que miro una mujer? Sí. Sí, viene de frente, ¿no? Caminándose a ti. La cara. La cara. Le miro mucho la cara. Después el cuerpo, pero... Las manos. Bueno, la cara. Si viene de frente, obviamente la cara. Y lo primero que miro después de ver la cara, si vamos a conversar, son las manos. Las manos. Me fijo muchísimo en las manos. Yo creo que una persona con bonitas manos quiere decir mucho como es ella, ¿no? Si es detallista, si es cuidadosa y todo lo demás, ¿no? Y después ya viene lo otro, ¿no? ¿Y si está de espaldas? El poto, pues. Pero eso no quiere decir que a mí me convence. Es lo que más me... Es lo que todos los hombres ven, además, ¿no? O sea... Y creo que ahora las mujeres están viendo más todavía a las otras mujeres. Ah, no sé. Sí. Pero, o sea, obviamente... No, yo me doy cuenta que a mis amigas viene una chica y también la miran el cuerpo. O sea, no solamente la cara. Pero el poto es así, pues, porque todos los hombres miran el poto y las mujeres también miran el poto. Es más, los pantalones que se ponen las mujeres es para que les vean el poto, pues, ¿no? Porque se ponen... Sí. Se compran pantalones que le levantan el poto. Entonces... Ah, no, no es mi caso, ¿ah? Esa es la... No, es que es la... Digamos, la... Lo que ya se estila, pues, la mujer, ¿no? La coquetería femenina, ¿no? Sí, pero no tiene nada de malo. Tienes que mirar y lo miras, pues. Vamos con el ping-pong. A ver, vamos con el ping-pong. Lo primero que venga a la mente, Emilio, ¿no? Ay, Caracas. A ver, mujer. Madre. Perú. Capos. Mundo. Posible. Cama. Marmotear. Música. Vida. Fútbol. Venido a menos. A ver, ojos. A ver, ojos, ojos. Espejo. Fama. Tontería. Pechos. Ricos. Perfume. Fahrenheit. Lima. Completa. Curvas. Acariciables. Labios. Sabrosos. A ver, a ver, dos más, a ver, dos más. Democracia. Mentira. Bola. Bola, 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 o sea, lo que se me venga. Lo que, lo que venga. Eh, absurdo. Por chisme, me imagino. Y, a ver, TK. Levántate y anda. Oye, un gustazo, Emilio, por haber estado aquí en el programa. Realmente un gusto que hayas podido venir y poder conversar un poco acerca de la nueva producción, qué es lo que pasó ahí también en ese receso, y todo, pues, el single también que vas a sacar de Mulanois, de Sofía Mulanois, que cuando lo tengas, eso sí, te comprometemos aquí en el aire, que cuando tengas el disco o el single promocional. La hola rola, ¿qué más? La hola rola de Sofía. Vengas por aquí nuevamente en una entrevista, y por ahí sí puedes traer a alguno de los integrantes también para poder hablar con ellos, ¿no? Pero tienes que llegar más temprano, pues. Sí, oye, llegué tarde. Sorry. Imagínate que me grabes un saludito. Sí, claro. ¿Ahorita estamos al aire? Claro, estamos al aire, sí. Pero quiero, ¿puedo recordar la web para la gente o no? Sí, ahorita. Primero el saludo, y luego dar los teléfonos, la web y las presentaciones. Los saluda Emilio Pérez, líder de TK, y todo lo que dice acá. A la voz de tres, ¿sí? A la una, a las dos, y a las tres. Hola, soy Emilio de TK. No se olviden de escuchar la mejor... Otra vez. Está al aire, la gente se va a reír de mí. No te preocupes, a la una, a las dos, y a las tres. Hola, amigos, los saluda Emilio de TK. No se olviden de escuchar el mejor programa Punto de Encuentro, Magazine, con mi amigo Edgar Santillán, donde siempre habrá un lugar para ti. Muy bien, ahora sí, ahora sí, salió bien, salió bien. Ahora sí, página web, teléfonos... Bueno, en la página web está toda la información de TK, es www.tk.com.pe. Ahí está todo lo que necesitas saber sobre TK, los teléfonos, el correo electrónico, la red de seguidores de TK, o sea, la comunidad que se llama la red TK, la dirección de Hi-Fi, la dirección de MySpace, está absolutamente todo. Y nosotros interactuamos... Toda la semana se cuele a un tema nuevo, se actualiza constantemente la web, y la gente puede opinar en el blog. Es una página web que tiene blog, donde la gente puede opinar, y es constantemente interactiva, ¿no? Eso es importante, www.tk.com.pe. Ok, ya lo saben, entonces, www.tk.com.pe. Y por ahí vemos, pues, para alcanzar también la grabación de esta entrevista, para que la cuelgues ahí en la página. Acá, por favor. Ok. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, Emilio. Gracias.